Agradezco mucho la presencia de don Edgar Ramírez para que en este caos que hoy tenemos en la ciudad de Tijuana nos pueda orientar muchas personas desde el día de ayer por la noche llegaron y se instalaron ahí en la chaparral ahí pernotaron esperaban que se abriera la puerta pero desde el día 12 de febrero el propio Edgar Ramírez el agregado de la embajada ya habría mencionado que esto no iba a ser así es más dijo claramente no se acerque a la frontera don Edgar le saludo con mucho gusto muy buenos días muy buen día un placer saludarte qué está pasando si se abrió el trámite para las personas que quieren emigrar a los Estados Unidos o solicitar un permiso de internación porque se apiñaron ahí en este lugar fue mala información los engañaron cuál es el proceso claro mira Dillon la respuesta específica es que no la frontera no se encuentra abierta para estos procesos continúa la situación de que en las garitas solamente se procesa personas que ya cuentan con sus documentos para ingresar y como sabes aparte de eso hay que justificar que la entrada es por el ingreso a Estados Unidos es por una razón esencial en este caso lo que está sucediendo es que como parte de los cambios de política que implementa la administración de la administración del presidente Biden muy específicamente para aquellas personas que hayan sido procesadas bajo los protocolos de protección al migrante y que dentro de ese universo aquellas que aún tengan un caso vigente esas personas pueden seguir un proceso muy específico que no está abierto al resto del público pero pueden seguir un proceso específico para poder ingresar a Estados Unidos y esperar a que se desahogue su proceso migratorio en Estados Unidos como tú sabes a estas personas se les procesó son ciudadanos de terceros países no incluía ciudadanos mexicanos pero se les retornó a México a esperar a que sus audiencias se desahogaran en Estados Unidos las audiencias obviamente han estado suspendidas desde finales de marzo y estos casos no han avanzado pero te lo pondré en contexto de un poco más de 70 mil personas que se procesaron bajo estos protocolos de protección al migrante solamente alrededor de unas 25 mil tienen casos aún abiertos entonces este proceso es solamente para aquellos que se encuentran bajo esta situación dentro de estos 25 mil no quiere decir que procesaremos a todos los 25 mil quizás solamente se presenten 5 mil o 6 mil no sé pero solamente incluye a estas personas con casos abiertos bajo protocolos de protección al migrante si ponemos el caso de un migrante hondureño salvadoreño que llegó aquí esta ciudad tijuana que no tuvo contacto porque la pandemia cerró por completo la frontera y hoy quiere acercarse a la frontera para decir quiero pasar y la verdad es que quisiera que bajo los protocolos de protección a migrantes me den oportunidad o permiso de ingresar a Estados Unidos está equivocado no no es ese el trámite así así es no se puede llevar a cabo de esa forma cabe recordar que se dejó de registrar a personas bajo los protocolos de protección al migrante desde el 20 de enero por ende ninguna persona que haya llegado a la frontera después o sea del 21 de enero del 2021 a la fecha podría reunir los requisitos y pudiera ser de nuevo que personas que si se procesaron con anterioridad bajo los protocolos que sus casos ya se hayan adjudicado y que ya se encuentre finalizada la orden de lo que un juez migratorio decidió este proceso tampoco los incluirá a ellos su caso debe estar abierto se afirma que a través de organizaciones de protección al migrante a través del gobierno de México a través del gobierno de Estados Unidos se puede hacer un trámite que tendría que ser electrónico explíquenos a través de cuál página cómo se puede hacer para ingresar claro mira la página a la que deben acudir es conecta punto acnur punto org de nuevo conecta punto acnur punto org es importante con esta página podrán validar si es que tienen ellos un caso abierto bajo protocolos de protección al migrante y de ser ese la de ser esa la situación podrán registrarse y por medio de ese mecanismo recibirán instrucciones de los pasos a seguir es importante recalcar la necesidad de no trasladarse a ningún lugar y de no basar su información eh eh o su decisión por información que adquieran de terceras fuentes si no viene de fuentes oficiales o de la página que estamos este mencionando en este momento no deberían deberían hacer caso omiso a esas instrucciones otra vez para insistir debido al caos y a las malas interpretaciones para quién es esta inscripción específicamente don Edgar claro es específicamente para personas que tienen casos activos bajo protocolos de protección al migrante estas son personas que fueron procesadas en Estados Unidos y retornadas a México para esperar su proceso como sabes eh pudiera haber otras personas que fueron retornadas a México pero no bajo protocolos de protección al migrante solamente si fueron procesados bajo estos protocolos podrán ingresar por medio de este proceso y esa página es la que está abierta a partir de este día no la frontera así es la página se encuentra abierta para comenzar el proceso para que las organizaciones internacionales que nos están apoyando para identificar a las personas y seguir un proceso ordenado se puedan comunicar con esas personas que reúnen los requisitos y podamos tener un ingreso que esté planeado y que nos permita no tener un caos en 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 ninguna parte de la frontera el proceso comenzó hoy como sabes específicamente en San Diego Tijuana con un número reducido de personas y continuará pero solamente por medio de este proceso las personas que se presenten en alguna garita en la frontera simple y sencillamente no podrán ingresar a Estados Unidos así de fácil don Edgar yo le agradezco muchísimo esta información vamos a estar muy al pendiente Edgar Ramírez es agregado del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos aquí precisamente en México con información fresca información fidedigna y que además no se presta a malas interpretaciones